Te envío y te quiero decir que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirarme en tus ojos, que te quiero Yo sé que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardado puro amor Si tú me quieres un poquito Dímelo, dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo, dame valor Para decirte que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y te falta valor Para decirte que me muero Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me muero Por tu besos Si tú me quieres un poquito Dímelo, dame valor Y dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Que te quiero Que te quiero Oh, oh, oh Me siento tan feliz de estar contigo Que todo me parece irreal Que sueño no poder tener un hijo De ese amor que cada día crece más Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Soy feliz, soy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello Todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía Y vida mía contigo soy feliz Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Y tus manos me recorren con ansiedad Y soy feliz Y soy feliz Soy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello Todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y es mi vida mía Y es mi vida mía contigo soy feliz